Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, infusiones para la anemia. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. Las infusiones tienen distintos beneficios. Nos ayudan a calmar los dolores de estómago o mejoran nuestra digestión. No obstante, también nos pueden ayudar a asimilar mejor el hierro. Por eso, a lo largo de este artículo descubriremos algunas de las mejores infusiones para esta indicación. 4 Infusiones para la anemia. Según el artículo factores que modifican el estado de nutrición de hierro, contenido de taninos e infusiones de hierbas, algunas infusiones funcionan mejor que otras porque contienen una menor cantidad de ácido tánico, ácido que impide una buena absorción del hierro. Los especialistas recomiendan tomar estas infusiones, como mínimo, una hora después de las comidas para que el cuerpo pueda absorber, sin problemas, el hierro procedente de los alimentos. Consumir una al día es suficiente. 1. Infusión de hinojo. Una de las primeras infusiones para la anemia es la infusión de hinojo. Su nombre científico es Fueniculum Bulgare y, aunque vamos a hablar de su consumo en forma de infusión, también se puede incluir como alimento en diferentes comidas. Para elaborar la infusión necesitaremos 2. Utilizar unos 30 gramos de hojas de hinojo. Añadir 1 litro de agua. Preparar como una infusión normal. 2. Infusión de menta. La menta o menta es una infusión muy utilizada que la gran mayoría de las personas tienen en su cocina. Es ideal para acelerar las digestiones y reducir la pesadez provocada por el consumo de comidas copiosas. Sin embargo, también nos ayuda si sufrimos anemia. Entre las propiedades de la menta se encuentra la de ser una rica fuente de hierro. Por este motivo, es positivo consumirla, como mínimo, una hora después de comer. La podemos tomar hasta dos veces al día y es mejor comprar las hojas de menta para preparar una infusión casera. 3. Infusión de canela. Otra de las infusiones para la anemia es la que se elabora con canela o cinnamomunberum. Esta especie que se utiliza en diferentes comidas y postres, también puede consumirse en forma de infusión si seguimos los siguientes pasos. Necesitaremos dos palos de canela en rama y una taza de agua. Ponemos el agua a hervir. Cuando alcance el punto de ebullición, añadimos la canela. Dejamos hervir unos minutos y, después, apagamos el fuego. 4. Infusión de romero. La infusión de romero, Rosmarinus officinalis, es también muy rica en hierro. Pero, además, tiene diferentes propiedades que la convierten en una excelente aliada para hacer frente a los gases y a las molestias estomacales. Se prepara como una infusión normal, aunque es preferible comprar las hojas de romero, en lugar de las bolsitas de té ya preparadas. La primera opción es mucho más natural y efectiva. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense. Fuente de texto mejor con salud dot com dot com.